Otra vez Mirando como me desagas con indiferencia Utilízame como alimento para hacerse a tu hambre de deseo Bien, bien En tu boca pruebo dolor Sangre y veneno Soy yo Tu estado eterno Ni yo De tus vicios y tu amor Soy gente de mi perfecta adicción De esa nota que acelera Me acelera Me acelera Me aceleré el corazón Tardiente y sangrante te lo entrego Lo pongo en tus manos para que juegues Sabes que esta noche yo Siempre seré tu servidor Soy yo Soy yo Mi amor es el amor 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 El amor